¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lugave! 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 ¡Oh, bueno, alright! ¡Din' take long, did we? Thank you. ¡Oh, we're going to have a party in the rain! We're going to have a party? We're going to have a party? Okay, like always, a Latino party with singers. Woo! 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 How dare we go? ц ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!